¡Suscríbete al canal! Dijo de inmediato, recuesta la muñeca El nombre de una pastilla escribió en un papel Descansa que mañana muy temprano volveré Oli tiene una muñeca que está muy enferma Llamó al doctor para que la atienda Vino el doctor con sombrero y maleta Con un ratatat, él llamó a la puerta Miró a la muñeca y sacudió la cabeza Dijo de inmediato, recuesta la muñeca El nombre de una pastilla escribió en un papel Descansa que mañana muy temprano volveré ¿Estás durmiendo, hermano John? Estás durmiendo, estás durmiendo Hermano John, hermano John Las campanas suenan, las campanas suenan Brin, 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 brin Estás durmiendo, estás durmiendo Brin, 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 brin Silencio pequeño no tengas temor Mamá te va a comprar un ruiseñor Si ese ruiseñor no sabe cantar Un anillo de diamantes mamá te va a comprar Si ese anillo se llega a romper Mamá te va a comprar un espejo Y si ese espejo se rompe Mamá te va a comprar una cabra Si esa cabra no te jala Mamá te va a comprar un auto y un toro Si el carro y el toro se voltean Mamá te va a comprar un perro llamado Robert Si ese perro llamado Robert no ladra Mamá te va a comprar un caballo y un carro Si el caballo y el carro se caen Seguirás siendo el niño más dulce de la ciudad Silencio pequeño no llores Papá te quiere y yo también Suscríbete al canal Duerme bebito, duérmete ya, el viento sopla y te mecerá, la rama se rompe, la cuna caerá, pero tu mamita te protegerá. Ya duerme el bebé, muy tranquilo está, mami se sienta, lo escucha llorar, lo toma en sus brazos, empieza a cantar, mientras él duerme la escuchará. Duerme bebito, duérmete ya, cierra tus ojos, ponte a soñar, mami y papi te cuidarán, y para siempre te van a amar. Duerme bebito, duérmete ya, el viento sopla y te mecerá, la rama se rompe, la cuna caerá, pero tu mamita te protegerá. Mírame, mami, me siento mal, estoy muy caliente, ¿qué pasará? Tranquilo bebito, ya está aquí mamá Voy a cuidarte, no temas más Estás sirviendo, eso no está bien Voy a acostarte, te acompañaré Esta toallita fría está Me mejoraré papi, no te preocupes más Veamos tu fiebre, la boca abrirás Calma bebito, te voy a cuidar Vuelo mamita, fuerte seré Con sus cuidados seguro estaré Mírame mami, me siento bien Tú me cuidaste y ya me alivié Fuiste valiente, qué orgullo nos das Cada que pase te vamos a ayudar Sí, Laura del baño es la mejor Cantamos nuestra canción para el baño Sí, 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 tú primero Hay agua en todas partes, en la tuña estás Mira cuántas burbujas, será genial Lava bien tu cuerpo, el cabello igual Dame el jaboncito, yo te voy a ayudar A lavar, no dejes de tallar A lavar, después hay que enjuagar A lavar, ya sabes qué decir Bañarse es genial, tú sabes que es así Oye, tal vez puedas ayudar a Lola y a Abby a bañarse también Así es Hay tantas burbujitas, qué lindas están Me encanta reventarlas, es súper genial Ya estamos todos limpios, nos tachamos muy bien Le doy jabón a Abby, que se lave los pies A lavar, no dejes de tallar A lavar, después hay que enjuagar A lavar, ya sabes qué decir Bañarse es genial, tú sabes que es así ¿Ya estás limpio, bebé? ¡No! Oye, papá, ¿qué tal si vienes aquí y me ayudas con él? ¡Claro! Puedes jugar un rato, así te bañarás Es una gran idea, juguetes usar Tomemos una toalla, pues limpio ya estás A Lola tus juguetes, tú le puedes prestar A lavar, no dejes de tallar A lavar, después hay que enjuagar A lavar, ya sabes qué decir Bañarse es genial, tú sabes que es así Bañarse es genial, tú sabes que es así Eso fue divertido, ¿no crees? ¡Demasiado!